La vida eterna, tu sangre, tu cambio el camino Nunca se cerrará, tengo libertad Y anejo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Pues siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató, que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Nunca se cerrará, tengo libertad Amor que me rescató, que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Y nunca se cerrará, tengo libertad Amor que me rescató, que me limpió Amor que me rescató, que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Nunca se cerrará, nunca se cerrará, nunca se cerrará, tengo libertad Amor que me rescató, que me limpió Que me limpió, que me limpió Que me limpió, que me limpió Que me da vida eterna Esta vida eterna, tu sangre, abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Tengo libertad, tu sangre, abrió el camino, nunca se cerrará. Hoy yo soy libre, hoy yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre para adorarte. Hoy yo soy libre para adorarte. 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 Adorarte, adorarte. Adorarte, adorarte. Adorarte, adorarte. Adorarte, adorarte. Yo soy libre para adorarte. Adorarte, adorarte. Soy libre para adorarte. Soy libre para adorarte a Dios Soy libre para adorarte 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 Adorarte